bienvenidos un día más a mi canal hoy estoy en un juego que he encontrado en steam un juego que me ha gustado bueno me ha gustado lo que he visto vale quiere decir aún no lo he probado por lo tanto no sé qué va a gastar pero sí que puedo decir que lo que he visto en steam me ha gustado vale es el típico juego que bueno que bueno vais a verlo vais a verlo vais a verlo mirad el juego como es como se ve no sé me parece interesante vale me escuchas chico no no te escucho no 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 vale o dentro de la simulación de realidad virtual vale poderes internos ocultos muy dentro sin comentarios ajá vale bien tus cuatro habilidades vale para hablar creo que pulsarla ahí perfecto hostia vale o sea me olvido del ratón ratón no no hay no hay razón vale tenemos la jota que pega hostias no podemos correr que bien oye que me ha parecido vale vamos a ir aquí vale podemos pasar por ahí vale podemos entrar aquí no tenemos vida lo que quiere decir que nos pueden dar nos pueden pegar y nos pueden hacer daño perdón no puedo pasar por aquí o sí que puedo pasar muero muero ya veréis poco muero y qué tonto ha sido tío mirar mi vida Tu salgo comiendo Vale, gracias De vuelta en la realidad O sea que yo puedo Amigo Vale, vale O sea Me estás contando La historia de Quería bajar el volumen pero no puedo Vale, me está contando La historia de que yo voy a poder comer Lo que quiera Pero al comer lo que yo quiera Después al terminar la partida me lo van a cobrar Del dinero que haya ganado Generado, ¿no? En teoría, más o menos O al menos Eso he entendido, ¿vale? Me hace gracia como anda ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué rápido es LOL! Pero Tío ¿Cómo se va a correr? ¡Au! ¡Cabrones, tío! Son muy cabrones, ¿eh? Vale mi vida está temblando. ¡Gol! ¡Claro, tienen habilidades! ¡Tienen habilidades! Eso lo complica un poquito. Vale, a comer. ¿Qué quieres comer? Una hamburguesa, tío. Bueno, pero ya estoy bien, ya estoy bien. No hace falta más. Vale, vamos a continuar. ¿Qué es esto? ¿Un poder puede ser? No lo sé. Uy, amigo. ¿Ponía madero o madero? No lo he leído. O sea, me estás diciendo que... Ah, vale. Tiene que ser... ¿En serio? Toma ya. Qué fuerte que estamos. Muchas gracias. Vale, ¿tengo que volver atrás? Ah, no. No creo que va a ser necesario. Ah, se va gastando energía. Vale. Vale, pues sí, tengo que volver atrás. O sea, para salir de aquí. Pues muy mal. Podrían poner una puertecita y dejarme pasar al otro lado o a donde sea. No sé. En fin, tenemos una habilidad. LOL. Bueno, yo he podido pasar. Tío, qué mal. Claro, es que estoy empanado. Vale, aquí no hace falta usar el dash. Aquí sí. ¡Uh! Casi me pillé el culete. ¡Hala, tío! Y si no me como una cosa, me tengo que comer otra. Esto no me parece justo. No me parece justo. Vale. Cuidado. Vale. Tú, 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 tú. Tío, no, 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 no. Me voy a haber quedado ahí. Joder. Qué manco soy, de verdad. Qué manco soy. Tío, no es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No, no, no. Eso no es verdad. El juego se lo he inventado. Vale. Perfecto. Vale. Por los pelos, pero vale. No, no. Yo no voy a salir de aquí otra vez por donde he entrado. No me fastidies, tío. Esto no es justo. Eso no es justo, tío. No hay otra manera de salir de aquí. Tiene que ser por aquí otra vez. ¿Eh? Por... Ah, vale. Ya lo he pillado. No sé. Bueno, vale. Tu, 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 tu. No me gusta esto, tío. Siento que me han troleado. Siento que me han troleado. Siento que me han troleado, tío. Yo pensaba que podía pasar. Madre mía, que empane. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Vergüenza me da. Vale, 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 vale. Nada, 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 nada. Perfecto. A ver aquí como lo hago ahora. Porque, claro, es que... Hay que pasar el momento exacto. No, no se puede pasar. Por aquí sí. Por ahí sí. Pero por el otro lado no. Quería pasar por el medio, eh. Pero no iba a ser factible. En fin. Vale, me voy. Me voy de aquí. Me siento engañado. Tenemos dos habilidades, al menos. Uy, los pinchos. Au. ¿Qué tiene salida? Un pez que escupe, tío. Uy, ay. Tío, esto, esto, esto es, esto es trampa. O sea... El juego está súper interesante, pero me hacen trampas, tío. Me hacen trampas, en serio. Pero, 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 ¿por qué, tío? ¿Por qué me escupen? ¿Por qué? Dejarme en paz. Vale. No puedo pasar ahí. ¿Por qué? Algo pasa. Vale. Pero, ¿cómo pasamos ahí, tío? Eh, eh. No, 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 no. Esperar, 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 esperar. Este tío en truco. ¿No? No se puede. Vale. No, tío, 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 tío. Me van a dar, me van a dar, me van a dar, me van a dar. Entonces no lo entiendo. ¿No podemos pasar por aquí? Eh, vamos a comer algo. Que sí, que lo sé, que sí, que quiero comer, que quiero comer. Dame comida. Queremos comer, queremos comer. Vale, perfecto. Pues entonces, no sé por qué no he podido pasar por allí. No lo entiendo. Supongo que tendré que ir a otro sitio, como por ejemplo, este. Vale, uno menos, este dispara, pero... Joder. Y nos dispara poca cosa, eh, el tío este. Y nos dispara demasiado. Muchos proyectiles, quiero decir. Vale, ¿podemos comer? Sí. Nos queda una hamburguesa más. Genial. En un viejo juego. Gracias, hombre. Vale, ya que si lo golpeo, se guarda la partida. Perfecto, perfecto. Me gusta. Me gusta. Lo que no me gusta es que... Me revienten, tío. Vale, vale, vale. Me ha fastidiado, pero... Hostia, hostia. ¿Cómo viene, tío? Vale. Pero bueno, lo bueno es que se stunea... Y cae al suelo. Por lo tanto, podemos con él, obviamente. Vamos a seguir avanzando. Uy, tío. ¡Hala! El agua no la... No, no puedo, tío. Qué bien. A ver qué nos cuenta. Ya, exploro una área distinta. No puedo, tío. ¿Por qué no puedo pasar por ahí? A ver, estaba probando todo... Y luego he caído, ¿vale? ¿En qué podemos pasar de esta manera? Ojo, ¿eh? De esa manera. Vale, ¿podemos pasar de esa manera? Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. Eh... Ah, espacio y jota. Vale, vale. Vale, pero pues... Ya está. Tengo una idea. 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 Ahora lo veréis. Vale. Estamos aquí. Y mi idea es la siguiente. Si me sale... Si me sale... Ups. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo he conseguido. Ya tengo las cuatro habilidades. Genial. Genial. ¿Y esta qué hace? A ver, ¿qué hace esta? Vale, ¿y cómo va el rollo? No sé qué botón es, ¿eh? Pero bueno, vale. Vamos a probar. No me ha salido, tío. Vale, 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 vale. Otro intento. Ahí estamos. Vale. Si impulso... Si impulso... Anda. Y podemos pasar... ¡Lol! ¡Lol! Oye, me ha molado esa habilidad. ¿La habilidad oculta? Bueno, el ojo oculto ese me ha molado mucho. Bueno, pues ya lo hemos conseguido, ¿no? Vale. Última prueba. Vamos a ver. ¡Ahí va! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! De verdad. ¡Qué tonto soy! Ahora sí. Madre mía. Bueno, nuestra última prueba. Vamos a ver. ¿De qué trata? ¿Qué hay que hacer? Que yo le voy a dar. O me va a dar. ¿Perdón? ¿Ese es como yo? Ahí va la vida que tiene. No, 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 no. Come, 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 come. Vale. Uy, que me he equivocado, tío. No quiero matar al último para que no salgan más. Es porque si no van a salir más y no quiero. Creo que pueden salir más. No lo sé. No, 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 no. Perdón. ¿Perdón? ¿Perdone? ¿Perdón? ¿Perdón? Ah... Hum... Interesante interesante, interesante. Bien, me han quitado mis poderes. Nueva habilidad, sí, no hay ninguna. Lo siento. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para que no se alargue más. Interesante, interesante. El juego me parece muy entretenido, ¿eh? Aunque nos han fastidiado, ¿vale? LOL. Mirad cómo se ve, me mola. Aunque nos han fastidiado por el tema de... ¡Hostia, drones! Habilidades, objetos, mola. Aunque nos han fastidiado por el tema de las habilidades, pero bueno. Vale, lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué no quiero que se alargue como acabo de decir hace un momento? Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, ya sabéis, dejad un like, compartid, soy seguro de suscribiros para ser atentos de mi contenido, ya sé apoyarme en nuevo en el siguiente gameplay. ¡Un saludo! ¡Chap! 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 ¡Chap!